Hace tiempo que te digo lo que siento Hace tiempo que te digo lo que siento Cada día quiero más y más de ti Son momentos que no pasan al olvido Los secretos que guardamos tú y yo aquí Los instantes que me brindan son de magia Los vividos cada año junto a ti Lo lo niego, me fascinan tus encuentros Me seduce desde que te conocí Tú me elevas a la décima potencia Día y noche una sola cosa son Nuestra copia se genera eternamente Muchos dicen que casi pierdo la razón Feria de San Sebastián La de mi ciudad cordial Un lugar para amar, sentir, vivir, querer y disfrutar Feria de San Sebastián La de Gochilandia Park Una feria pa' luchar, gozar, reír, bailar y vacilar Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Vaya Sabor Eso Las sorpresas que me ofrecen me motivan Hace mucho me diverto junto a ti Lo normal tú lo vuelves increíble Los hombrosos tú lo traes para mí Todos saben lo felices que ambos somos Te despierto plenamente con pasión Cuando estoy a tu lado una vergüenza Solo hemos lo que diste el corazón Feria de San Sebastián La de mi ciudad cordial Un lugar para amar, sentir, vivir, querer y disfrutar Feria de San Sebastián La de Gochilandia Park Una feria pa' luchar, gozar, reír, bailar y vacilar Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Este amor es tan gigante Tanto que brilla como un diamante De pan para adelante Alucinante Deslumbra a cualquiera en su vista Así somos, sí, así somos Tú pa' mí y yo pa' ti Todo su sentido desde que estás hoy aquí Eres más de lo que yo pedí La de mi ciudad cordial Un lugar para amar, sentir, vivir, querer y disfrutar Feria de San Sebastián La de Gochilandia Park Una feria pa' luchar, gozar, reír, bailar y vacilar Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Feria de San Sebastián La de mi ciudad cordial Un lugar para amar, sentir, vivir, querer y disfrutar Feria de San Sebastián La de Gochilandia Park Una feria pa' luchar, gozar, gozar, reír, bailar y vacilar Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Así somos, así somos Con orgullo somos, cocho, cocho somos Sí Gracias.